¿Sabemos realmente qué es lo que comemos, o mejor dicho, qué contiene cada producto que compramos en el supermercado? ¿Qué contiene? El Congreso acaba de aprobar una iniciativa para que podamos identificar los alimentos procesados y ultraprocesados con altos contenidos de grasas saturadas, azúcares, sodio y calorías. En adelante, todos estos productos deberán contar con sellos octogonales de color negro y letras blancas en mayúscula. El objetivo específico de la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos es que, como consumidores, podamos identificar de forma clara y sencilla qué alimentos llevamos a nuestra mesa. Otro aspecto novedoso de la nueva ley es que regula la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes, proviendo la utilización de figuras públicas, dibujos animados o personajes infantiles. La idea de fondo es promover una alimentación más saludable y prevenir lo que muchos especialistas ya consideran hoy como una epidemia. De hecho, hoy en Argentina la obesidad afecta 4 de cada 10 menores, y las cifras son aún peores cuando se trata de adolescentes. Según la Organización Mundial de la Salud, el 76% de las causas de muerte son por enfermedades no transmisibles, en su gran mayoría vinculadas a cómo nos alimentamos. Son varios los países de la región que avanzaron con iniciativas similares, como Uruguay, Perú o México. Desde que se implementó en Chile, por ejemplo, descendieron un 60% las ventas de algunos productos considerados poco saludables. Sin embargo, el lobby y la presión de los pesos pesados del sector anticipa lo que hoy ya es un conflicto entre alimentación saludable e intereses económicos. Gracias. 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 Gracias.